hoy día te voy a enseñar cómo podemos obtener el NFT Genesis que está lanzando Optimis por asociarnos a su boletín y lo mejor de todo que esto es completamente gratuito y también para que se den cuenta es bastante temprano así que van en un número muy bajo muy pocas personas conocen de este NFT y quedan 11 días para que lo puedas cobrar pero antes de comenzar bienvenido al canal soy el Lunax y si el vídeo te aporta valor recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo comencemos bueno amigos hoy día Optimis ha entregado esta información y acá nos cuenta un resumen de todo lo que han hecho en el año todo lo que han mejorado también nos muestran sus números para que veamos su crecimiento y dentro de todo este resumen lo que ellos quieren conmemorar es todo este crecimiento por lo tanto han creado un evento en el cual están invitando a la gente a que se suscriba a esta página donde se entregan los boletines que es Optimis Miro y por suscribirnos vamos a tener el derecho a poder mintear este NFT este NFT por el momento es gratuito pero lo que vamos a necesitar es tener nuestra billetera Metamask en la red de Optimis y también vamos a tener que tener un pequeño saldo con unos 30 centavos de dólar te alcanza porque lo único que necesitamos hacer para obtener el NFT es pagar la comisión que cobra Optimis que es extremadamente barata entonces ahora que estamos acá dentro lo único que debemos hacer es seleccionar acá arriba y suscribirnos ahora nos va a pedir que nos suscribamos con nuestra Metamask al momento en que seleccionamos debemos dar los distintos permisos para unirnos a esta página y ahora acá nos va a solicitar que introduzcamos nuestro correo electrónico y luego que hacemos eso ponemos continuar ahora se vuelve a abrir nuestra billetera Metamask y vamos a tener que firmar una vez que la transacción pasa te va a pedir volver a firmar nuevamente se abre tu billetera Metamask y vas a tener que confirmar y ahora nos indica que nos ha enviado un correo para que verifiquemos nuestro mail ahora simplemente abrimos el correo y ponemos completar verificación y debemos esperar que nos salga esto en la pantalla indicando que nuestro correo ya está verificado ahora cuando nos devolvemos indica que ya estamos suscritos por lo tanto podemos continuar y ahora se nos va a dar el derecho para que podamos hacer el minteo de este NFT ahora seleccionamos se va a abrir nuestra billetera Metamask y como indica acá nos van a cobrar 0,16 centavos de dólar por hacer el mint de este NFT ponemos confirmar y recuerden que ese pago que estamos haciendo es la comisión que cobra optimis la red de optimis porque el NFT es gratuito y con eso amigos ya hemos realizado todo el proceso para tener este NFT Genesis como siempre si el vídeo te aportó valor recuerda dejar un like o un comentario para saberlo y si quieres seguir aprendiendo de otras testnet y posibles airdrops te dejo una carpeta por acá de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que esté muy bien